Hola, muy buenos días. Espero que tu vida esté llena de grandes bendiciones y que al iniciar la lectura de la lección para hoy jueves 3 de septiembre, contemos con el poder del Espíritu Santo impartiéndonos sabiduría. Hoy estudiaremos dinámicas de los grupos pequeños. Repasemos nuestro versículo. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la miez es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la miez que envíe obreros a su miez. Mateo capítulo 9 versículos 37 y 38. Los grupos pequeños son un vínculo que Dios usa para hacer crecer a su iglesia. Son refugios seguros para que las personas expresen sus problemas y discutan preocupaciones mutuas. Brindan oportunidades para el crecimiento espiritual en el contexto de las relaciones afectuosas. Inicialmente muchos no cristianos se sentirán más cómodos participando en una reunión de grupo pequeño en un hogar que asistiendo a un servicio tradicional de la iglesia por primera vez. lee Hechos capítulo 4 versículo 31, Hechos capítulo 12 versículo 12, Hechos capítulo 20 versículo 17 al 19 y 27 al 32. Enumera los diferentes elementos en estos grupos del Nuevo Testamento. ¿En qué actividades participaron estos grupos? Los primeros cristianos se reunían para interceder por los demás, orar por preocupaciones mutuas, compartir una cálida comunión, estudiar la palabra de Dios, capacitarse para el servicio, ayudar a proteger mutuamente contra los falsos maestros y participar juntos en actividades misioneras. Los grupos pequeños marcan la diferencia. Las personas que unen sus dones en el servicio, las personas que se centran en el poder del Espíritu Santo para la misión, son un arma poderosa en las manos del Señor. Lee Mateo capítulo 9 versículos 37 y 38. ¿Qué dice Jesús acerca de la cosecha y cuál es su solución al problema? Los discípulos solo vieron débiles posibilidades para el progreso del Evangelio. Pero Jesús vio grandes oportunidades. Compartió la buena noticia con ellos de que la cosecha es abundante. Y luego señaló el problema. Son pocos los obreros. Mateo capítulo 9 versículo 37. La solución de Cristo fue orar al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Capítulo 9 versículo 38. Los grupos pequeños son una respuesta a la oración de Cristo y aumenta exponencialmente el número de trabajadores para la cosecha de Cristo. El interés principal de todos los grupos pequeños efectivos es el testimonio y el servicio. El ministerio en grupos pequeños pronto se extinguirá y su enfoque es interno y no externo. Si el grupo pequeño se vuelve egoísta y poco más que un grupo de conversación, fracasará en su propósito y perderá la razón vital de su existencia. Los grupos pequeños existen para guiar a las personas a Jesús, nutrir su fe en Él y capacitarlas para dar testimonio de Jesús. ¿Es posible que Dios te esté llamando a comenzar un grupo pequeño en tu hogar? ¿Por qué no comenzar a orar por lo que Dios puede estar impresionándote? Puedes estar al borde del momento más gratificante de tu vida espiritual. Apreciado hermano Guamín, te invito a compartir estos audios con tus amigos. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!